¡Vaya! ¿Todo lo que huele mal aquí es basura? Sí, no es uno de los mejores lugares. Esta cantidad de basura la producen dos manzanas. ¡Es asqueroso! ¿Por qué la gente produce tanta basura? ¿Es un pasatiempo humano? No es basura cuando está nuevo. Tiene una función. Cajas para proteger cosas. Latas para conservar comida. ¿Conservar comida? ¿Para qué? ¡Mis lombrices no vienen en latas! Es parte de nuestro moderno estilo de vida. Cuando las cosas ya no sirven, ¡se botan! ¡Este no es mi día de suerte! ¡Qué extraño! ¿Dónde estamos? Creo que se llama vertedero. ¡Huele mal! ¡Muy mal! ¡Mi basura! ¡Oye! Sí, aquí termina nuestra basura. Como verás. Pues no puedo. Como te dije, soy discapacitado. Toma. Prueba estos. ¡Vaya! ¡Cielos! ¿No es excelente? Será deprimente. Bien, los vertederos son un gran avance tecnológico. Albert, ¿qué es eso amarillo con ruedas de púas que viene hacia acá? ¿Eh? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! ¡Vaya! Estuvo cerca. ¡Uf! ¡Mira el tamaño de ese vertedero! ¡Oye! ¡No me importa!